Buenos días, hermanos. Qué bueno poder saludarles. Espero que se encuentren bien y de mí, gracias a Dios, voy bien. Quería comentarles sobre mi trabajo aquí en Colombia, Bucaramanga. Yo trabajo en la Escuela Fuente de Luz, cursos a distancia de la Biblia. Estoy trabajando con más o menos 15 cárceles. Ha sido de bendición este trabajo. Sabemos que es del Señor. Ahorita estoy alistando el material para que sale esta semana. Estoy mandando a una cárcel de Jamondí, Valle del Cauca. Son mujeres presas y hay un promedio de 140 mujeres en este lugar. Entonces, damos gracias a Dios por este trabajo. También pedí oración porque hay algunas cárceles que no están permitiendo que llegue el material por transporte, por subida de gasolina. Bueno, vamos a intentar a ver si llega de ahora en adelante este material. En este promedio, en este trimestre, hay 334 alumnos activos en las cárceles. Esta semana trabajé con 140 alumnos llegaron. Salieron 34 diplomas esta vez. Entonces, ha sido de bendición. Me motiva mucho por trabajar con los cursos. Y sabemos que la obra es de Dios. Dios obra en estos muchachos que están presos. Pero oramos por la salvación de cada uno de ellos. Entonces, gracias por sus oraciones. Gracias por su apoyo también para nosotros. También quería comentar de Cody. La semana pasada, él vino. Tenía cita médica. Y gracias a Dios, el médico dijo que va bien. Gracias a Dios, porque antiguamente había salido unos exámenes mal, pero él va bien. Hicieron el video de la creación en YouTube. Hay un programa que se llama Deditos. Y esto es. Pudieron grabar este video al Yuppa. Entonces, se están mirando. Todavía no ha salido porque están esta semana. Están mirando a ver cuándo sale para ellos. Entonces, Dios ha sido fiel. Y seguimos orando por este ministerio de los Yuppa. Y que Dios les bendiga a todo el equipo que trabaja con ellos también. ¿Qué más le cuento? Bueno, la calle. Les había comentado que están arreglando las calles. La semana pasada hicieron algo, pero no terminaron. Entonces, está pasando mucho tráfico por este lado. Entonces, pero ya más o menos arreglaron un poco, pero no terminaron lo que debería hacer. Y yo les quería presentar a mi mamá. Yo vivo acá con mi mamá y mi hermano. Pero antes de todo, quiero que vean, pues yo trabajo aquí en la casa. Tengo la oficina. Y entonces trabajo aquí en la casa con los cursos, ¿no? Entonces, aquí tengo las series. Hay una parte aquí, otra parte allí. Entonces, puedo mandar material desde aquí de la casa. Bueno, aquí está mi mamá. Ella hace dos años le dio el derrame cerebral, pero gracias a Dios va bien. Saluda, mamá. Bueno. Está mi hermano Romelson. Él nos ayuda mucho con mi mamá. Y está mi hermano Fernando. Gracias. Él es también el que le dio hace año y medio, creo, el derrame al alzar a mi mami. Está en exámenes, está en citas médicas. Entonces, precisamente mañana tiene cita con el especialista. Y quería mostrar unas fotos. Aquí se encuentra mi familia. Ahí están mis padres con Carlos. Y allá están los misioneros, los primeros misioneros que trajeron el evangelio a Colombia. También el Señor dio el privilegio a Carlos de estar en los 50 años de la iglesia. Entonces, aquí está Carlos y está mi mami. Ya 50 años hay. Esto fueron los 80 años de mi mami. Y este es un regalo que me regalaron de Honduras. Entonces, eso era. Y bueno, hermanos, gracias por sus oraciones. Y gracias, qué bueno que Ernesto me dijo para mandar este video. Y me encantó conocerles. Y que el Señor les bendiga, les ayude en todo. Bendiciones.